La presión, me corren por mi tiempo, ahora estoy, en cautiverio, despidai, tomado, cansado, sin pensar, en mis naciones. Adiós del altar, abominación, dominación, delirio en este encierro, no hay color, solo silencio, terminal, del miedo encarnado, destruí, desaspicenta, adiós del altar, abominación, delirio en este encierro, no podré tejer atrás, libertad de la realidad, no tengo otra condición, de seguir atando, no encuentro una solución, desesperado en mi interior, la hermosa nunca se durmió, solo está calado. Estoy cansado, no puedo continuar, ya soy adicto, a esta soledad. ¡Gracias! 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 Pero estoy cansado, no puedo continuar, ya soy adicto, a esta soledad. Odio Kreator, Abominación Tengo que pagar muerte por traición Odio Kreator Abominación Tengo que pagar Odio Kreator Odio Kreator Abominación Tengo que pagar Odio Kreator Abominación Tengo que pagar